Ya no quiero volver contigo, porque te portaste mal El amor que tú me diste, ya no quiero saber más Ya no quiero volver contigo, porque te portaste mal Fuiste de mi vida solo un sueño, como el aire que se va Qué fácil olvidaste y de mí, de mi amor y de mis gozos Qué fácil olvidaste y de mí, de las noches que pasamos Ya no quiero volver contigo, porque te portaste mal Fuiste de mi vida solo un sueño, como el aire que se va Qué fácil olvidaste y de mí, de mi amor y de mis gozos Qué fácil olvidaste y de mí, de las noches que pasamos Qué fácil olvidaste y de mí, de las noches que pasamos Qué fácil olvidaste y de mí, de las noches que pasamos